la verdad es que he podido ver los dos últimos partidos he visto a Vichy que le daba más guerra de la que esperaba estaba claro que no iba a ser un 3-0 fácil por parte de Topisport pero les he visto bastante serios y creo que en la LPL pueden llegar a dar bastante guerra por entrar en los play-offs el equipo de Vichy de la segunda espero que lleguemos al quinto partido cabra espero que tengamos mucha acción y que tengamos una serie muy entretenida y creo que es un partidazo, aquí en WWE viene dando un nivel muy muy bueno y mis sueños bueno, eso creo que me lo guardo para para sesiones más nocturnas ¿Tú lo ves igual Madness? ¿Te parece que esta serie pinta para quinto partido? Porque yo sinceramente no tengo muy claro la potencia que trae WWE porque me parece que no tenían rival básicamente en los cuartos de final fue un poquito un equipo un LGD raro Sí, yo tengo dudas porque tampoco hemos visto a WWE enfrentarse a un equipo bueno de verdad porque al final los equipos con los que se enfrentó en grupos pese a ser grandes nombres pues la verdad es que no eran grandes equipos ya porque venían con academias o porque no habían jugado muy bien y LGD pues no es el LGD que fue a mundiales no es el LGD que conocemos y sí que tengo dudas de cuál va a ser el nivel real respecto a equipos grandes como es JDG pero sí que creo que van a dar un muy buen nivel Totalmente porque bueno recordemos que incluso el LGD del mundial creo que que tocó su máximo su máximo punto al principio de los playoffs de verano y luego a partir de ahí como que cada vez les costaba más se metieron en este estilo plano en el que solo podían jugar teamfights con con carries AD en la jungla y al final bueno los explotaban muchísimo en el mundial entonces si ya el equipo no estaba en buena forma y aún por encima los peinan a todos y lo llenan de gente nueva es como bueno pues esto es un equipo que realmente si está aquí en playoffs es porque estamos viendo mucho del SPL pero tampoco porque estén siendo los mejores partidos del mundo era mi sensación si al final este LGD que trajeron es un LGD que yo creo que viene de de la academia les vimos un poco en la NEST y ya ya hablían un poquito mal la verdad se veía que se veía que no eran no eran muy buenos los chavales pero pero si me da bastante hype sobre todo el nuevo roster de WWE porque tienen mucho jugador joven que que ya ilusionaba en en el spring y en el summer del año pasado y y tengo muchas ganas de verles explotar ¿no? porque puede que sea uno de los equipos que den la sorpresa y y se meta ahí no solo a empleo sino quizás en alguna final o incluso ser candidatos para mundiales caray pues me lo vendes realmente como una escuadra potente ¿no? porque JDG en principio bueno a mí me parece un escuadrón que tiene que ser muy respetado aunque callesen en primera ronda de playoffs del mundial cayeron contra un finalista y sinceramente no daban su mejor forma yo creo que ayer bueno ante ayer perdón nos volvimos a ver bastante peligros no fue ayer que jugaron ¿no? ayer sí perdona es que todos los partidos no sé para ti pero yo tengo una sopa en la cabeza con los playoffs de la Demacia Cup es que me o sea no paro de ver partidos me voy a volver loco pues imagínate nosotros que también estuvimos con el tema de los grupos y eso ya sí que fue una auténtica locura pero sí totalmente cabra es una locura lo que hacen en la Demacia no sé creo que son más de 50 partidos en apenas una semana y bueno pues se vuelven aquí locos equipo de TNW que comentabais a mí es que me parece que está dando un nivelazo o sea se reforzaban con Sanks en la calle central dejando un poquito de lado al profesor bueno lágrimas por el chat ¿no? para quien le eche de menos y les virgaban a Morgan en la top lane que parecía que era uno quizá de los de los jugadores bueno pues más explosivos por parte del equipo de TNW y el que sacaba el carro en muchas de las partidas en verano pero es que Briz que para quien no sepa quién es pues hace apenas dos semanas era se llamaba Kurs ¿vale? se ha cambiado el nombre del pavo pues está demostrando un nivel para mí por lo menos por encima de lo que yo esperaba de él y es que como ya digo en esta Demacia Cup está pues no carrileando más que a lo mejor lo que está haciendo Missing pero me está sorprendiendo y para bien bueno pues a ver vamos a ver qué pasa en esta serie recordemos gente de la audiencia los que se incorporen ahora recordad estamos en un formato diferente el primer mapa es Blind Pick puede haber Mirror Match hemos tenido dos leonas tuvimos antes dos Zoes Knight contra Fofo con Zoes si no visteis eso por favor arrancaos los ojos y lavaoslos con lejía para pagar un poquito la penitencia porque fue una absoluta maravilla y ahora en este partido veremos qué es lo que sale qué ha guardado WWE y sinceramente no tuvo que mostrar muchas cartas en cuartos no vamos a fingir que el rival estaba a la altura y bueno llega aquí un poquito sin presión de tapado contra un equipo que viene del mundial que quizás si se pasa de listo o entra con demasiada confianza puede tropezar y acabar siendo arrasado por como vosotros decís estos jugadores que tienen un gran potencial pero que quizás aún no han tenido el equipo para demostrarlo sí yo creo que es eso que son jugadores que prometen mucho o que siempre han siempre han estado ahí pero nunca han tenido un equipo y les han juntado a todos yo creo que eso también puede ser lo que les beneficie y lo que les afecte porque al final son jugadores sin experiencia y obviamente el roster de JDG llevan bastantes años juntos es verdad que se han traído a Sige del EGD pero pero es un roster mucho más ¿qué parece el cambio de medio? a mí me sorprendió bastante porque o sea para mí Llegao lo metería top 3 midlaners del EPL por lo menos en Summer yo creo que no lo hacían nada mal y de repente cuando denuncian que van a a fichar a Sige dices bueno vale a ver es otro midlaner que puede estar ahí peleando por ese top 3 pero hostia cambiar un un midlaner de tan alto nivel por otro de tan alto nivel bueno es que ni siquiera es cambiarlo es que sientas a uno en el banquillo que Llegao ni siquiera es que se lo ha llevado otro equipo a mí me pareció muy raro bueno eres la única persona con opinión al resto a mí a mí me gusta el cambio o sea yo soy bastante fan de Sige no nos vamos a mentir y creo que es un midlaner más versátil que que Llegao yo creo que al final a Llegao le afecta un poco la poca experiencia que tiene y la champion pool y creo que es un poco reducida y yo creo que Sige va a aportar mucho a este JDG yo sinceramente a ver de LPL no sé mucho no os fíéis de mí pero un poco de acuerdo sí que estoy para mí Llegao es un chico que quizás es un poquito monodimensional y la variedad que tiene Sige me parece que puede habilitar más a casi las dos puntas que es como es el equipo del diablo JDG les pega genial tener esos dos cuernos porque son Zoom y Lumao quien realmente a menudo marcan las diferencias y tener un midlaner que se puede adaptar a diferentes builds a diferentes draft a cosas extrañas a ser un support o ser un carry me parece que es una pieza muy chula me da muchas ganas de ver más de JDG pero claro a cambio de eso pierden la sinergia que les puede acabar pasando factura en este blind pick en el que parece que vamos a tener Bain Jumen es muy fan de esta Bain le gusta muchísimo y ya la hemos visto le hemos visto sacarla bastantes veces en esta en esta Demacia Cup alguna vez le ha salido un poco rana no nos vamos a mentir pero pero el chaval es muy bueno le gusta el freestyle podríamos decir porque además los posicionamientos que tiene siempre son un poco raros no digo malos digo raros porque es como parece que no es lo estándar siendo AD Carry por eso digo con este tipo de personajes como Bain o incluso si lo vemos alguna vez con Samira pues que siempre tienes un poquito más de opciones para hacer algo de freestyle con esas piruetas y la movilidad que tienen los personajes digo que os voy a dejar por aquí porque va a empezar ya la serie perdona cabra que te he cortado tranquilo os dejo os dejo a vosotros dos castearla que vaya bien y bueno pues nos vemos en el pospartido libertad total no te preocupes nosotros que vamos ya directos con este primer mapa vamos a ver cómo empieza esta segunda serie de las semifinales de la Demacia Cup aquí tenemos la copa por las que todos compiten rodeado de esos bellísimos edificios chinos qué bonito qué hype nos mete esta copa y cómo me gusta que podamos tener blind pick para que la gente se pille estos campeones traviesos una vain no te la pillaría si te van a hacer counter pick pero si el oponente no sabe que la juegas bueno pues igual es el momento de sacarla pues sí la verdad es que me parece un pick bastante curioso porque es un blind pick un poco o sea en un draft corriente te sacas una vain a blind pick y casi que pierdes automáticamente la partida si no si no tienes un draft muy adaptado a ese pick pero la verdad es que es un pick que yo creo que no saca tanta gente me parece que está bastante fuerte sobre todo con los nuevos ítems de los AD carries el kraken yo creo que le viene muy bien ¿cómo la beneficia el kraken? ¿nos lo puedes explicar? pues al final entre el true damage que tiene ya 20 por sí con la W y el kraken tiene una capacidad de bustear a gente que yo creo que le hace un pick bastante fuerte el kraken para quien no esté puesto es el objeto este que cada 3 autoataques metes un burst extra de daño que bueno en daño sostenido la verdad se nota mucho y funciona como tú dices muy bien con el combo de B en que normalmente pues empieza o busca esos tradeos de 3 autos en los que puede cerrar pues bien con la E o bien directamente alejándose y bueno se beneficia muchísimo de esta sinergia cuidado que no sé que coño hace Jumeng que se mete a meter Lumao con el limpiar Ignite zoneadísimo que atrevido con esta Ben aprovechando la voltereta al máximo pero es que lo que ahora mismo lo puede castigar está buscando de hecho el nivel 2 castigando también a Missing vaya crítico que acaba de meter del revés lo que estaba marcando la diferencia del veterano de mundial si yo creo que pegarte level 1 contra contra Jim Leona no sé si es lo más inteligente tiene bastante daño no entiendo qué coño hacía Jumeng es como de repente ah espera aquí hay una leona están baiteando no te preocupes tío es un plan mira el Graves va a entrar ahora si ha hecho un poco la bueno errores de novata al final ¿ojito? Lumao Dios mío vaya flash la hoja del Zenith y el Stump no va a ser suficiente para matarlo si con el auto attack vamos a ver si puede escapar mientras que lo que en busca esa velocidad extra para poder moverse peleando en los Crips no va a tener suficiente movilidad se quiere cubrir de los autos de Bayshank pero no puede hacerlo de los de Missing doble espera doble la leona se murió sí leona se murió leona se murió te respawneó tan rápido que no lo hemos podido ver dos kills por uno que se lleva W y lo que decíamos es que son genios tío estaba todo planeado un poco loco aquí Lumao no no sé si te acaba de saber worth Ben se acaba de quedar bastante por detrás ha perdido mucha mucha experiencia y muchos minions pero una jugada un poco un poco loca sabiendo que no tiene strikeado al jungla rival y puede estar cerca de de esta calle inferior va a depender de que puede hacer Canabi con esta ventaja pero la verdad es que You Men aquí yo creo que se queda mal con la Ben en una oleada de cañón te la meten bajo torre todos los Crips que están perdiendo que le roba el Graves 9 a 13 no es el fin del mundo y en términos de experiencia está en nivel 2 contra 3 a pesar de haber conseguido la kill pero poco más una pregunta solo por confirmar ¿a ti te gusta el rol de analista o quieres ser play by play? Sí, sí yo play by play mal se te ve que hablas como un analista así que más o menos no he hecho la idea pero por si acaso por confirmar no te preocupes yo entre que soy tonto y estoy hecho mierda hago el tonto en la retransmisión y tú nos das la información y nos comentas que está pasando por ejemplo con este Gragas Top que me han comentado que se ve bastante en la kespa y que en general se ha puesto un poquito de moda a pesar de que llevaba mucho tiempo desaparecido del rol sí la verdad es que se ha visto mucho en la kespa cap mucho top laner coreano como Kan y Rich que no sé si lo conocerá mucha gente top laners bastante agresivos lo están jugando no he visto mucho pero sí que sí que tiene mucho daño y y que puede pillar la prioridad bastante fácil con con esa Q entonces no no le he visto mucho tampoco sé muy bien cómo va contra un pick como Renekton que ya sabemos que yo creo que es el classic pick de los top laners chinos pero pero sí que tengo ganas de verle me gusta a Gragas como campeón la verdad oye si vas igualado 35-37 una línea normalita bastante segura con el disengage de la definitiva luego llega un momento que en las teamfights puedes tener muchísima más influencia que en Renekton incluso habilitando cazadas y ganks de un canabi que a ver sinceramente puede hacer un poquito lo que quiera en esa top lan daño mixto un montón de CC por parte de Gragas que es precisamente lo que quiere Graves yo me sorprendería si en ningún momento acaba visitando a Zoom sí yo creo que que es una buena buena línea para sacar ventaja al final Zoe tiene mucho rango y y gankearla va a ser bastante difícil y objeto que pueden pueden pillar aquí una oleada bastante grande cegando a Alistar y un man que consigue esquivar esa entrada ojo del Zenith doble preciosa para atar a esta Ben que ahora mismo está poqueadísima al borde de la muerte se incorpora la Q doble para hacerse la kill sobre el Umao pero ya está llegando CJ Breeze se encuentra un poquito sobre extendido Missing va a salirse quiere dar la vuelta sobre Locken pero no cuenta con suficiente daño 2 por 1 y teleport y flash por parte del cocodrilo no sé yo si esta teoría de W es tan sólida pues a lo mejor te vende una moto que está un poco vieja ahora te la tienes que defender si está en una cabra que dices si yo soy el tonto dale caña yo soy el que comenta están por delante de oro están por delante de oro no te voy a mentir pero ahora tú me tienes que decir bueno es un punto difícil pero esta composición piensa en la Ben tal nos montas aquí la película JDG ahora aprovechando esta ventaja de teleport para generar aquí espacio con zoom que quiere la cazada sobre Bishan como se pase de listo lo puede acabar pagando con la vida finalmente dragón de montaña al minuto 7 para empezar a tomar control de esta zona inferior del mapa de un JDG que bueno ha venido a jugar si veíamos que que la botlane pushaba muchísimo sin ninguna visión en el río fallo bastante grave por parte de aquí de la botlane de WWE y muy bien lumado cazando aquí a Jumen la verdad es que ilusiona ver ver a hoja del zenith de maestro de Dios mío solo la puntita bueno pues solo la puntita es suficiente para lo que quería aquí este hombre incluso intentan hacer la ejecución sobre lo que es que a lo que en las kills le están cayendo en la mano el hombre no está abandonado la gente se suicida bueno no al final AD Carry en 2020 el que mete daño es el support y tú estás un poco pues ayudando metes básicos a una lista este juego se fue a la mierda el día que Tank Engine empezó a matar a los ADCs uno para uno el juego se fue a la mierda o sea en el momento en el que eso se convirtió en un support ya está claro que bueno que no le gusta jugar a DC al dueño de Riot Games y hay que hacer algo para evitarlo 3-3 en el marcador 500 de oro de ventaja en favor de WWE pero bueno dragón de montaña que podría compensarlo con esta doble frontline que tiene con una Leonita y un Gragas aunque bueno Gragas se builde a AP así que quizás sea un poquito mierda y vamos a ver donde encontramos acción porque al final tenemos dos Graves así que en principio tampoco deberían sobrar los ganks Shanks aquí pokeando un poquito así y bastante poca acción en esta midlane si al final los dos equipos tienen una composición de un poco de escalado uno tiene a C y el otro tiene a Ben que son campeones que funcionan muy bien en el late game y por eso yo creo que no se están pegando tanto ojito que pueden cazar aquí a Briz uy que bonito barril sobre zoom forzando la cazada hacia Canabi Briz totalmente atrapado segunda muerte del cocodrilo no sé yo si el matchup contra Graves es bueno pero si vas 1-2 ya te digo que es una puta mierda sí eh te puede dar la vuelta Shanks que falla la pompa pero aún así genera muchísimo daño Shige con ese buffo azul aún consta que de flash y de limpiar se acerca por el franco ahora el bueno de Bei Xiang que se encuentra un poquito solo intentando aquí la pinza JDG pero igual lo paga Shige con la vida doble flash para perseguir el ulti es buenísimo lo mete bajo torre lo ejecuta Bei Xiang con esa definitiva consigue salir si no hay nadie de JDG que esté aquí intentando moverse para sacar la kill el heraldito nos llega vámonos de aquí antes de liarla una kill por una cucaracha lo veo bien a mí me gusta veremos como utiliza ahora el heraldo Canabi que yo creo que se le puede sacar mucho partido sobre todo en estos primeros minutos de la partida puede sacar mucho oro con las placas y muy buena cazada sobre Shige Bei Xiang lo jugaba realmente bien mecánicamente y y a ver como escalan como siguen jugando estos equipos me apetece ver un poco más acción por parte de de Breed ¿no? un poquito más agresivo contra contra ese zoom yo creo que René encontrar ¿no? cargar esa furia y meter a Gragas en un problema lo está intentando pero fíjate está tan cerca de la torre el gordito que bueno se pone la manta y está como Dios enchufa Netflix y no se rayó en media mira a Breed ahora buscando un poquito el ángulo pero bueno al final matchups de tanques lo interesante es ver esto vaya pelotazo que le acaba de meter aquí a Shige que de momento se está quedando muy caliente en esta midlane y esperando el escalado como un campeón sí al final es lo que tiene que hacer el Azir tampoco va a jugar muy agresivo contra una Toe que ya vemos que le puede partir la cara muy fácil y y pues un arcade un poco silencioso ¿no? ¿cuál te parece que escala mejor? ¿o cómo dirías que escalan diferente? ¿cómo va a ser esto de cara al late game? lo he estado pensando pero tenía bastantes dudas yo creo que el late game late game puro se lo lleva JTG por el Azir muy cuidado Briz que está aquí buscando Caña Bishan se incorpora Canabi también aparece con el counter gang flasheando ese tonel explosivo que te puede meter en un lío espectacular zoom de nuevo marcando la diferencia en top sacando ventaja sobre el cocodrilo es lo que ahora quien tiene que tomar control de esta zona del mapa una vez el Alistar se enseña en medio hay que encontrar algún tipo de presión dime dime ¿cómo iba lo del late game? yo creo que en late game puro Azir es es la estrella yo creo que de ambas composiciones y la composición de WWE me parece que puede estar un poco más orientado al mid late game donde Bain con 3 items sí que puede ser un problema y tanto Zoe como Renekton como Graves tienen es un punto de la partida en el que están bastante fuertes y yo creo que es donde pueden dar la sorpresa en esas teamfights por un Nashor temprano un minuto 25 por ahí yo creo que es donde es el punto fuerte de la composición de WWE vale pues veremos a ver si lo pueden hacer funcionar sin duda esos soldados son un problema grave contra la composición de WWE que salvo Shanks no cuenta con el mayor rango Missing que entra con el cabezazo que bien caza Canabi con el knock-up doble la hoja del zenith de Lumao es buenísima junto con la definitiva de Shille encierra todo el mundo en su zona de la jungla y ahora empiezan a machacar cuidado que Gragas está por aquí cerca buscando un buen flash Shanks que no encuentra un buen pádel estelar lo que ya se está incorporando lo W no es buena bajo el telón para la cazada que bueno Lumao de nuevo con la hoja del zenith Shanks ya poqueadísimo Shille intentando encontrar esos soldados sin éxito Zoom entra con el knock-up un barril muy bueno pero que le falta un poquito de daño el enraizar de nuevo totalmente al aire por parte de Locking Yumen ralentizado pero poco más no le queda mucha acción a la composición de JDG les dejaban bastante tocados y yo creo que han hecho bien haciendo el disengage van a sacar aquí uy no sé si quiere entrar tiene flash tiene el combo puede intentar incluso limpiar la wave muy zoneado la W esta vez va a ser buena Bishan cegando pádel estelar limpia finalmente la oleada y bueno se quedan ya muy tranquilos Heraldito aquí como tú bien decías supongo que esto debería ser la primera torre y un JDG extremadamente contento le puedes poner un poquito de oro a Shille que lo estaba pasando mal y tienes ya un control sólido en el río de cara a ese dragón infernal sí me sorprende que le ha salido muy bien la jugada a JDG ya sabemos que la torre de medio es muy 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 importante y sacarla en en un minuto tan temprano de la partida yo creo que puede beneficiar mucho a a como juega en el mapa porque ahora mismo está súper abierto tienen toda la prioridad para para la visión alrededor de este dragón y no sé si por tiempo intentará que Bishan sacarlo rápidamente pero parece que es lo que va a hacer sí señor Canabi en la top lane que no tiene una jugada clara a lo mejor un Gank sí que es cierto que Gragas tiene la definitiva quizás pueden encontrar algo pero el cocodrilo lo juega muy seguro de hecho se va a ir directamente a base una vez se enseña el jungla en el dragón sale ese mensajito bueno pues ya lo tiene claro Canabi y sabe Briz que tiene que respetar ese posible Gank Lumao ahora tomando un poquito de control de este río se va a encontrar con Missing de frente pero no tiene el apoyo de Shille así que a limpiar un poquito de visión y a esconderse sí muy buena jugada es que no sé no sé cómo de Word le ha salido esto a WWE tradear una kill creo que ha sido el Latin Feta anterior y el dragón por la torre de medio quizás a corto plazo está muy bien para el equipo de WWE pero puede que a largo plazo les castigue mucho no tener esta torre de medio totalmente porque incluso ya está pensando JDG en el spawn de este heraldo vale si te has llevado el infernal y que hay tantas cosas que se pueden llevar como tú bien dices a través de esa ventaja de torres de medio que bueno no ha salido este lo intentaré en el siguiente y luego en el siguiente es JDG que tiene ahora el control de lo que viene siendo el acceso más importante al río y de hecho se están moviendo para abusarlo pero buscando un invade podían escoger el heraldo pero van a intentar una cazada a ver si se encuentran al jungla contrario se van a descubrir que no que el jungla contrario está en realidad haciendo la cucaracha en el otro lado del mapa no hay nadie a quien matar invierten tres miembros de su equipo para sacar absolutamente nada le roban el heraldo bajo las narices y están esperando el dive Dios mío WWE Cerebro Galaxia outplayando totalmente en Macro Game a JDG que ahora cuando se dan cuenta está demasiado por detrás del tempo se acerca ya Bishan vamos a ver si incluso quiere forzar algo en la midlane porque hay presencia de Alistar y efectivamente quieren equilibrar esta diferencia tan importante de tiro uno de medio con un outplay no se duerme sigue de milagro con la pompita y aparece JDG aquí para parar cualquier tipo de intento la torre que aún no va a caer está cerquita pero necesita un esfuerzo más por parte de WWE muy buena jugada por parte de WWE la verdad de todas las cosas que le podían salir mal al final no ha salido ninguna conseguían ese es Heraldo y no se llevaban ninguna ninguna kill con ese invade que hacía JDG y una pena que no consigan esa torre de medio pero pero devuelve un poco la partida esta presión que han realizado en la midlane a WWE totalmente equilibrando esa presión sigue siendo 1500 de diferencia Canabi como fuerza como lo pilla como comban las definitivas abajo el telón para eliminarlo Loken protagonista de Wanted que bonito lo han hecho jungla y tirador con esa doble escopeta los americanos reventando totalmente W y mira vale si outplay macro game te saco una navaja y estás en las mismas muy bien JDG toda esa visión que habían ganado en la jungla rival que ahora les hace justicia veis que han aquí que le cazaban bueno un poco un poco debería haberse lo esperado ¿no? estabas jugando por la parte por la parte superior al principio yo creo que puedes saber que después de tirar la torre debajo te han ganado la visión en tu jungla y deberías andar un poco con cuidado no puedes entrar el tú solo sin la ayuda de tu support quizás que es el que el que quizás puede limpiar mejor la visión y y bueno ventajita ya ya empieza la ventaja de oro para JDG ventaja seria 2000 de oro de diferencia una kill tan solo en su haber pero está esa torre de medio muy dañada así que W si en algún momento sacan una pequeña ventajita de tiempo quizás una kill alguna travesura pueden ecualizar bastante esta diferencia de oro al menos partirla por la mitad pero de momento se están teniendo que mover para controlar la zona inferior de la jungla a falta de un minuto para el spawn del dragón de océano ya sabemos cuál va a ser el alma en este caso y sabemos que es una valiosa con lo cual ambos equipos bueno tienen el ojito puesto en esa zona inferior del mapa zoom cuenta con teleport también cuenta bris con él pero puede que ni lo necesite porque está rotando bueno a patita tienen toda la visión ganada en esta zona de dragón y del río yo creo que este dragón es gratis para JDG y lo que debería intentar W quizás es alguna cazada con la pompa de Zoe o con el Alistar que les habilite a conseguir esa torre de medio que yo creo que es lo que necesitan ahora mismo y deberían estar bastante desesperados buscando tienen que sacar una cazada aquí Shanks que le podrían forzar esquiva justo el flash del zoom para el estelar hacia atrás la definitiva la flashea Dios mío que cerca ha estado Shanks de morir esto es lo que necesitaba JDG y no le han salido necesitaban algún tipo de kill porque Renekton ha tirado torre en top va a rebotar la oleada muchísima experiencia y oro de diferencia se está comiendo además todos los campamentos mira el cocodrilo como traga y es que es segundo dragón para JDG que tampoco dices tú estás ahí cerca del alma ¡ay! el flash de Lumao que no llega y ahora aparece el teleport esta vez el cocodrilo si quiere vengar a Lumao se le acaba el aftershock definitiva y Canabi se tiene que retirar es Shige quien tiene que ejercer el castigo qué bueno qué bueno está quiteando aquí con los soldaditos pero está muy poqueado el equipo de JDG Jumeng se va a hacer el agosto el primero cae y empieza a castigar a Loken 1-2-3 1-2-3 necesita ese reset hay un crítico en el tirador que no es suficiente para matar a Ben y de hecho se hace la doble sobre el carry contrario Beishan buscando la oportunidad abajo el telón para intentar cazar a la tiradora que de momento no se va a enseñar y prefiere farmear la jungla W-E hace disengage tiran tier 1 de top tiran tier 1 de medio consigue el outplay la teamfight y toma control absoluto del mapa te lo dije cabra buena moto que te mentí al final Jumeng el chaval es una bestia no sé si lo sabes pero le dieron el rookie del split al chaval en verano y pingueaban aquí bastante la teoría era que habían atracado a Juanfeng y me acuerdo de ver a Jumeng en playoffs y pensar es bueno pero no es mejor que Juanfeng eso es como la idea con la que yo me quedé no sé cómo lo ves tú de hecho en ese tema yo creo que aportaba más al equipo al final Jumeng yo creo que era full carry de W y en el equipo de Sanin jugaba más gente puede que Juanfeng sí que sea mejor o es mejor rookie pero yo creo que era mucho más decisivo Jumeng en el W de antes que Juanfeng en Sanin la verdad es que Jumeng lo ha jugado muy bien nos encontramos con el varón a 2000 de vida missing se incorpora Padel Estelar al aire 600 y lo acaba llevando Canabi ahora mismo intentando masacrarlos en el pit el Padel Estelar que casi ejecuta zoom definitiva de Graves amigos agua agua que viene la policía recoged los CDs estos de Avatar 3 echad todos a correr os habéis hecho el varón Nashor les llega 2000 de oro de ventaja para JDG tío estamos en China que coño es analizar cosas ya veremos que pasa sí sí parece que aprovechaban la ventaja de tiempo no lo hemos visto muy bien porque estaba la repetición pero pero Snakey Nashor aquí de los jugadores de JDG no sé cómo han podido hacerlo yo creía que iban a limpiar la visión de varón después de esa de esa teamfight tan buena que había hecho WWE pero pero joder JDG que saca aquí el Nashor de una manera gratuita pierden únicamente yo creo que los flashes y y nada más no se ha llevado ninguno ninguna kill no no estaba pensando ahora en una dinámica bastante interesante que hay para WWE que claro vivimos un mundial en el que Leona estaba OP y nunca podíamos ver el counter bueno el counter entre comillas que no es un counter pero ven que para mí es un campeón que funciona bastante bien contra ella aunque no sé si tendremos la oportunidad porque ahora mismo viene el Dice sobre Zoom y le aparece toda la escuadra por detrás de la torre definitiva para zonear a Zoe pero está lejos de ser suficiente bueno intercambian por torre de top no es el fin del mundo porque además están intercambiando contra varón Nashor no sé yo si el talento de WWE se está traduciendo en términos de macro game de late game porque sinceramente esto parece bajo cualquier medida una situación problemática dos torres que se van a llevar los carries sí que es cierto que intercambias por una y la vida del top laner pero bueno a ver está lejos de ser en una situación ideal pero yo creo que la partida todavía está completamente abierta sí que es verdad que parece que J de Getean ahora mismo la ventaja dos dragones sobre uno dos mil de oro por encima pero no creo que sea tanto la Bain va bastante bien yo me en que se ha hecho el ítem no sé cómo se llama el escudo de la Osa de Carriz la verdad sí tío no sé se cura el rojo yo lo llamo el rojo gente hay muchos ítems nuevos nadie lo sabe si te da tres autos te hace daño y además se cura ese es el objeto y lo que iba a comentar es que me parece no exactamente un counter pero es como que Bain te da una línea de teamfight interesante contra Leona porque normalmente Leona con el combo de W y Aftershock es muy complicada de pillar porque cuando entra es inmatable tiene los dos activos y cuando tú la cazas normalmente los supports tipo Alistar Nautilus y demás los puedes cazar porque no les da tiempo activar el Aftershock pero como Leona tiene la W se puede salvar mucho más fácil cuidado que si aquí se ha comido una calentura y en general es un campeón que es muy bueno para tantear teamfights hacer un engage y salirte sin problemas aquí vamos a ver si le funciona porque la hoja de Zenith acaba arrastrando a Lumao y vamos a ver el castigo que le puede ejercer está bien con el daño verdadero definitiva muy buena por parte de Zoom muy muy buena para conseguir ahí el disengage y baitear a W que ahora mismo se encuentra atrapado entre la base de JDG y los miembros del equipo Lumao intentando encontrar una entrada pero un poquito tímido por su falta de vida que lo guie por favor que me lleve el acir ahora sí que entro ahora que tengo Alistar expuesto vamos a intercambiar 4 contra 3 ya no tiene fronta en el equipo de W están en manos de Shanks que busca un pádel estelar milagroso JDG no quiere saber nada de eso sin un tanque delante así que bueno se llevan el 2x1 y se quedan más que contentos con el dragón de océano que los pone en punto de alma sí muy buena cazada por parte de JDG sobre el top laner chino de W la verdad es que se calentaba un poco y además priorizaba intentar matar a Leona que no creo que sea el el tárdido óptimo de Renelton no vas a one shotearla ni vas a conseguir una perdón te interrumpo lo último pero era lo que estaba diciendo que el que ves muy bueno matando a Leona es Bain porque el problema todo de Leona es que siempre tiene un buffo de resistencias de la hostia y Bain con la Guinsoo si la tiene cargada la puede derretir igualmente y tiene que andar con muchísimo cuidado pero bueno ya está era simplemente sí sí al final yo creo que Renelton tiene que buscar una kill sobre sobre Jhin o sobre Graves que yo creo que es al final a los que puede hacer daño realmente y si no pues un poco tanquear y aguantar con ese Gore Drinker que ya sabemos que te cura un montón y básicamente tienes que bajar al Renelton dos o tres veces si lo juega bien pero bueno Loken que ahora mismo está muy muy bien en la partida ya tiene la hoja huracanata creo que se llama en español y el collector que yo creo que es el Core ya está no necesita más el bueno de Jim para one shotear a gente y muy bien pinta ya la partida para JDG yo creo que aquí ahora sí que se ha abierto un poco más la ventaja mirando de cara a ese alma de océano y con dos objetos ya buscando el tercero en un Azir que está a punto de la masa crítica el equipo de JDG pinta bastante bien pero bueno está lejos de estar cerrado este mapa en el que Shanks aún tiene mucho que decir con una Zoe que cuando ha estado activa realmente ha marcado la diferencia y una Bain que no hemos podido activar mucho casi no la hemos visto pero cuando entra es espectacular Canabi ahora podría ser cazado se encuentra con Breeze tiene que salirse con ese dash pero va a ser stuneado y podría ser la primera víctima de esta Bain uno, dos y tres suficiente para ejecutarlo y otra kill como lo esquiva como jode a la Leona esta Bain empieza a perseguirse come el barril de frente y está cegada se ha metido en un sitio un poquito raro prefiere retirarse abajo del telón para intentar cortarles la huida mientras Missing intenta aquí sacar el Franco lo van a espotear fantástico con ese último tiro se sacan la Killian por encima han visto al Alistar esto es un desastre absoluto para el equipo de W que ni se encuentra ni se les espera 3000 de oro de ventaja y bueno como tú bien decías control cómodo para JTG veis han desgraciado pero ponte delante han matado a su top laner por nada si estabas full vida uy que pompa tan bonita que pena que es complicado pillar a Zir pero ha sido muy ilegal si hombre yo creo que Jumen la juego muy bien pero uno de los problemas puede ser la falta de rango sobre todo contra este Azir la cazadita sobre Jumen que lo esquiva a la perfección la W tampoco acierta por parte de este Jin es el MVP Jumen tiene toda la atención del equipo de JDG pero ahora no tiene flash y Zum está a punto de recuperarlo si uff la verdad es que Shank está me he quedado frío te voy a decir la verdad es que Shank está cazando bastante bien a CJ y en general está metiendo muy buenas muy buen daño con esta con esta Q de Zoe y y a ver si consiguen un poquito con el con el Nashor rápido de W que de verdad vale vale van a volver para atrás que con iba a decir que con Vayne y Grace puedes tener un Nashor realmente rápido y esta Zoe que la verdad es que hace pupita ya empieza a picar está encontrando muy buenas oportunidades Shanks generando un espacio al que W no tiene derecho con la ventaja de JDG pero bueno ahora que es el equipo de CJ quien va a tomar control del mapa este Azir también tiene una gran amenaza sobre varón y será WWE quien tenga que encontrarse en el rol del face check que es bastante difícil para cualquiera de estas dos composiciones al final ambos cuentan con un carry que derrete el varón por una parte Azir y por otra evidentemente Vayne pero hace falta algo más para ser capaz de sacarse este mapa que se va a decidir más en los arbustos y en estos pequeños trucos de Leona con un Lumao que está psicótico y bueno te va a saltar en cuanto pueda si lo que te he dicho antes de Vayne que yo creo que ese rango tan limitado puede que puede que les haga perder la partida ya que Azir ya sabemos que es un campeón que tiene un rango de locos con esos soldados y Jin yo creo que también tiene bastante rango especialmente con la ulti y creo que una habilidad que puede marcar la teamfight y puede decidir bastante lo que haga lo que haga Vayne es la ulti de Gragas no sé que te parece a ti pero yo creo que puede joder bastante a la Vayne si si estoy totalmente de acuerdo de hecho era lo que estaba pensando que es aunque tengas una forma de lidiar con Lumao y realmente un objetivo claro para Vayne Zoom como que un poquito controla la entrada y Dios mío Missing está otra vez pues Missing completamente pero está en Calcuta visitando a su E-Novia lo que no sabe es que soy yo disfrazado que me he hecho una cuenta falsa y estamos viendo aquí bueno lo fácil que es para Leona tomar control de estas zonas fíjate ahora abajo el telón intentando cazar a Yumen llamarada solar muy buena está totalmente deleteado Bishan 5 para 3 control de la zona del dragón a nada del alma de océano Zoom cazado pero está lejos Shanks de ese punto en el que realmente puede hacer un 100 a 0 así que alma sencillita y a partir de ahora la fuerza de Zoe cae muchísimo pues sí la verdad es que con este alma de océano que no vas a conseguir postear tan fácilmente a los enemigos y yo creo que también debería ser Nashor con la cazada que han hecho sobre sobre Bishan que Missing está un poco cosplay de Gil y Sang buscando trufas por la grieta del invocador ahora que han salido más setos yo creo que es buena época de setas Hexflash hacia adelante como para Villano 2 sigue casi muerto Missing que puede escapar de aquí Bish intentando defender a su compañero pero no lo consigue la vaquita que acaba convertida en churrasco JDG agradece la kill lo has intentado ha estado bien sí ¿no? un poco la la desesperada de de a ver si conseguimos alguna cazada y y no le acaba de salir bien la ventaja de JDG que ahora mismo es muy muy alta y y a ver cómo juegan este este Baron Nashor pero pero deberían tenerlo bastante fácil para conseguir al menos las dos torres de medio y de botlane y quizás algún inhibidor veremos lo que pueden sacar Jumen está fuerte pero es lo que tú dices es complicado es jugar esta Ben una teamfight con tantas amenazas con esa definitiva de Gragas con la falange imperial bueno veremos lo que puede sacar necesitamos una jugada de genio por parte del tirador que está en un hiper carry de tres objetos o sea ahora mismo la posición da para carrilear el problema es que la composición no da tanto y tiene que encontrar esos huecos ingeniosos o movimientos atrevidos como cuando esquiva con un pasito los bueno las diferentes habilidades de Leona sí ahora aquí yo creo que es un hito a Graves contra Graves sí sí me ha congelado la imagen a ver van a cazar aquí a Canabi bueno espera Canabi ha cazado a Canabi sí sí lo van a pillar tiene el stun lo va a dar la vaquita muy muy fácil la kill no sé que estaba haciendo Canabi lo pillan en la rotación aparece ahora Missing para buscar la acción esta vez puede ser buena qué bonito el no capaz del estelar que no pilla a Zoom porque se esconde y lo que en que tiene que intentar salvar esta teamfight pero no puede mira como pega la Ben es una metralleta no se puede hacer nada es capaz de estar que no la matáis a ver si sigue lo consigue no no es lo suficientemente bueno el flanco que bien se posiciona Yumen encuentra las opciones creativas otra kill más que se va a llevar Bei Xiang Locken abajo el telón uy y se lo hace casi pilla a Shanks también y ahora podría encontrarse con Missing de frente tiene aún el alma de océano que le da un extra de seguridad pero dice mira a casita me quedo contento de locos como está jugando Yumen esta Ben la verdad para lo difícil que yo creo que es buscar picks y encontrar buenos flancos o buen posicionamiento para acabar con la ¿Avi bajo torre? Ha diveado la base casi porque ha intentado pasar a Bei Xiang Yo lo vi y pensé vale estabas rotando entre la base y la jungla que es un camino bueno golosón pero razonable tal y como estaba el estado del mapa y te han pillado muy bien pero estabas diveando solo o sea cabrón con un Graves que tiene dos tiros que tampoco es que puedas chasear a alguien no sé bueno Canabi es un héroe tío te lo da y te lo quita él es un genio bueno al final esto es China ahora ya vemos la gráfica de oro que será una montaña rusa como siempre y vaya triple knock-up de Missing sobre Gragas Lumao y Loken creo que ha sido de locos espectacular recuperándose la vaquita esto me gusta los jugadores es literalmente yo creo que diste muy bien el clavo es Aili San hace jugadas raras pero oye se tira continuamente no duda y cuando las encuentra buenas acaba incluso carrileando en las teamfights pero bueno tiene que hacer algo un poquito más de magia porque está en Albao de Océano JDG a falta de dos minutos perdón para que spawnee el dragón anciano tendrán apenas 30 segundos para intentar bustearlo con el daño de Azir y ya se están posicionando por esa zona inferior del mapa es una zona de la que hay que mantener control desde ya para que todos los wards que no puedas limpiar se mueran y no haya la opción de un flanco de brief con el Renekton que te meta en problemas JDG muy controlado entienden donde están las prioridades del mapa están intentando encontrar algún tipo de facecheck travieso de hecho puede que lo consiga pero está muy sobre extendido Lumao teleporta a la espalda que bueno de nuevo el knockout por parte de Missing falange imperial para intentar defender a su equipo brief que se encuentra totalmente solo pero aguanta como un animal como se regenera Riot por favor nerfea esta puta mierda lo que intenta quitear Bayshan no puede conseguir el flanco Renekton ahora está atrapado entre la base y el equipo de JDG que se agrupa de nuevo hay un miembro de ventaja abajo del telón que no parece tener mucha amenaza brief ostias ostias otra vez Bayshan que desgraciado a lo mejor se lleva mal o algo le ha dejado morir dos veces el Bayshan a brief sí sí pero que o sea o sea ha insultado su madre o algo que es esto sí sí no sé no sé bueno pues la partida pinta un poquito fea porque 38 segundos de spawn te están haciendo aquí el inhibidor en la cara para cuando aparezca Renekton va a estar el dragón anciano incluso se lo pueden hacer Missing buscando la oportunidad creativa lo van a ver ahora JDG no se quiere meter en ningún tipo de problema sí muy buena teamfight otra vez por parte de Loken no sé cómo está encontrando tantas skills con esta con esta ultimate de Jin que yo creo que al final es una habilidad fuerte pero pero el potencial Loken empezó frío pero ahora me está gustando mucho como está teamfiteando la verdad es que está siendo muy impresionante y bueno este dragón anciano que tiene pinta que va a ser completamente gratis para para JDG bueno vamos a ver porque Brises viene corriendo de la base 8000 de vida ya como cae con el Azir a lo mejor el 4 para 5 se puede intentar porque Yumen aparece con el flanco y quiere tantear está escondido en las hierbitas 6000 de vida Shille busca una posibilidad de forzar pero no lo consigue 3000 de vida en el dragón anciano se tiene que incorporar ya Yumen aparece Beishan buscando el robo pero no lo consigue se lo va a llevar Canabi y es deleteado Beishan Yumen tiene que empezar a correr cuando Lumao está aquí buscándolo que bien lo esquiva que pasito y la E para apartar a Leona Dios mío Yumen es un genio y ahora mismo la empieza a castigar golpe tras golpe Lumao acaba cayendo y esquiva también la entrada de Zoom que parece que va a ser el siguiente ahora es Loken quien tiene que defender pero se lo va a comer todo 1000 de shutdown se da la vuelta se revuelve contra Zoom por el knock up es Cristo no se puede llevar la partida pero se lleva mi corazón teamfight de monstruo por parte de Yumen pero la victoria inevitablemente es para el equipo que se ha llevado el buffo del elder y Canabi viene aquí para terminar este primer mapa que locura de teamfight que locura de partida la verdad es que una pena que Yumen no pueda ganar esto porque ha jugado todas las teamfights de locos un nivel increíble por parte de la de Carri de WWE y bueno partida que se lleva JDG yo creo que bastante merecida pero uff madre mía que close ha estado pero que teamfight si 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 es una locura pero de dios el chaval este es una locura cuando le mete la E.L. Gragas que le sale del arbusto si 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 es que parece sabes esto de las pelis americanas que te salen pues en un edificio los malos de cartón o una mujer con un bebé sabes para entrenar de que no le dispares el tío este no fallaría ni una vaya monstruo increíble increíble vaya pedazo de partida que hemos tenido para empezar la serie y la verdad es que me apetece ver más la 20 de Jumene puede que ya no sea tan fácil de que la saque debido a a que ya bueno volvemos a tener los drafts normales pero pero locura locura no sé no sé si Tai tiene alguna opinión sobre esta bench y que que ha pensado del partido que le ha gustado que le ha decepcionado danos un poquito tu impresión pues sí sí estoy por aquí Madness tranquilo nada partidazo de AD Carries diría yo ambos han demostrado un nivel espectacular lo de Jumene con Bain que es otro rollo yo creo pero es que aún así como bien decía Cabra ya al final del partido lo que que empezaba de menos a más en las team 5 se posicionaba muy muy bien y decepción completa yo creo que que Missing el support de TNW yo creo que si le sacas de la Leona o del Pantheon se pierde un poquito por el mapa ya lo veíamos en verano se ganaba también un poquito de esta fama de hacer honor a su nombre de perderse por el mapa porque es que bueno no sé los engage parecen muy buenos pero es como que se queda solo o entra de estiempo no sé es un poco extraño que pase esto en un equipo que lleva bastante tiempo jugando juntos y que tengan estos fallos de coordinación pero nada Jumene ilusiona muchísimo ilusiona y Missing es lo que dices que a veces se saca estas iniciaciones y dices que maestro como lo ha salvado fantástico pero otras veces dices Missing si desconectases el ratón habrías hecho más entonces claro es complicado pero cuando un jugador tiene tanto talento pues cruzamos los dedos ¿no? intentamos que Missing saque una buena iniciación pero bueno lo veremos en otros campeones le mola este rollito como tú decías Leona Pantheon Alistar entro y no hay forma de salir me sacrifico completamente y me tiro como un salvaje y bueno se nota que es su estilo porque la verdad es que las iniciaciones que sacaba eran preciosas simplemente pues como tú bien decías ¿no? quizás no estaba el equipo en distancia faltaba un poquito de coordinación aquí tenemos al American Sniper tío que me pongan la teamfight de la Bain tengo que volver a verla es que es de locos ¿cuál de todas? porque madre mía la última es la última es una locura la última es de locos pero esta que acaban de poner la caderita con la Q para dogear la hoja del zenith esta está bien pero la otra es top teamfights de Bain que he visto en mi puta vida o sea y he visto mucho LOL pero Jesús además contra contra un bufo de dragón anciano que no es fácil porque sabes que en cuanto te quedes ahí por debajo de ese 20% estás fuera entonces la ha jugado muy muy bien bueno ¿cómo lo veis entonces? o sea WWE a ver veníamos con el hype o el no sé qué o la duda han jugado un partido sólido realmente o sea sí que ha ganado JDG y en general han tenido bastante control del mapa pero la sensación no era que en ningún momento el mapa estaba hecho ¿sabes? como nos podría haber dado en otras series y aquí lo tenemos bueno aquí yo simplemente me voy a callar y mirar el link hablad de lo que queráis disfrutar todos sí sí es que fíjate porque va cambiando perfectamente entre objetivos primero acaba con Lumao que es la fron y aquí le puede molestar y aquí se focusea en Zoom pero dice no no puedo porque se va hacia atrás y toma lo que en delante primero acabo con el ADK y está a un toque literal Jumen está a un toque de que salte el bufo y bueno aquí finalmente Zoom con el cooldown de la cupo lo acaba rematando pero es que lo juega me flipa para esquivar la W de Jin las dos veces sobre todo la segunda cuando está ya bueno absolutamente consumido por la rabia de la teamfight me parece no sé de una elegancia y un control que realmente a mí me hace feliz trabajar de esto y que mi trabajo sea ver este tipo de cosas digo joder gracias Dios estés donde estés gracias me flipa como consigue siempre estar a un rango perfecto para poder pegar completamente de gratis sin que le caiga ninguna habilidad en la cabeza y y que no tenga ninguna ninguna o sea ninguna ah no me sale la palabra eh ninguna amenaza sobre sobre la Bane no sé me parece que ha jugado la teamfight de una manera o sea bueno en general la partida de locura de locura entonces me decís que Missing es muy amigo de Leona y Pantheon que esperáis que saque ahora el equipo de WWE que es lo que tiene que preocupar a JDG que ahora mismo están con el 1-0 en el marcador pero aún les queda mucho para acabar de estrangular a su oponente ¿cuáles son las cosas que WWE puede sacar ahora y nos puede sorprender o decir hostia igual esto es un problema que tenemos incluso que acabar baneando pues no sé si Mannes tiene algún información adicional pero en la serie de ayer contra LGD veíamos que le baneaba mucho a Missing el Thresh no sabemos si es que es otro pero yo con lo que mejor revisto siempre ha sido con Leona y después con el Panteón entonces si se la dejan abierta yo creo que WWE debería ir a por eso los engage que hace literalmente va a cooldown o sea la hoja del Zenni la tira a cooldown las ultimates igual da igual que no den es que está engageando 24-7 y le permite al equipo ser muy opresivo que yo creo que es por lo que destaca el equipo de Tiendal y por ser muy opresivo tanto en early como mid game ponerse por delante a partir de minuto 18 y aprovechar un poquito también el snowball a través de Bayshan veremos si son capaces en esta segunda partida porque ahora también con el tema de los baneos sí que es verdad que puede cambiar un poquito todo esto que hemos visto ahora en blind pick veremos si bueno pues si le consiguen poner el empate en el marcador no sé tú qué opinas sí tanto Therese como Leona son los dos mejores picks de Missing y ambos los más jugados y yo creo que por eso se están centrando tanto en banear al Therese ya sabemos que es un campeón que va bastante bien contra los los campeones de engage que al final es lo que más estamos viendo en esta demacia tanto Leona como Alistar y yo creo que por eso se los están baneando bastante y tener así un poco más miedo deberían preocuparse por parte de W yo creo que el combo Beishan Missing si consiguen efectuarlo de buena de buena manera puede ser muy peligroso me gustaría ver la liya de Beishan creo que es un campeón que ahora mismo está muy fuerte y que Beishan lo juega bastante bien y bueno ya hemos visto a Yumen y lo que puede hacer si tiene un hipercarry en sus manos Fantástico entonces pues veremos cuál es la respuesta que saca el equipo de W a esta situación de estar un mapita por detrás en las semifinales de la Demacia Cup última serie de hoy recordad que mañana será la final a las 9 de la mañana nosotros que nos vamos pero volvemos dos o tres minutitos nada más con el siguiente partido de esta Demacia Cup hasta ahora luego ¡Gracias!